Un operativo especial coordinado por la Dirección de Salud Municipal y con el respaldo de varias dependencias del Ayuntamiento, es el que se desarrollará este 7 y 8 de octubre desde las 8 de la mañana, cuando inicie la jornada de vacunación a menores de 12 a 17 años, gracias a la donación del Gobierno de Arizona por su aportación con las vacunas contra el coronavirus Pfizer. Así es, ya estamos preparados, ya hay una buena coordinación con la Autoridad de Salud de Nogales, Arizona. La vacunación será los días 7 y 8 de octubre, no 8 y 9 como se había comentado, esto sí quiero aclararlo bien, porque algunas personas se llevaron en su parte posterior de la hoja, de la hoja del registro, se llevaron cita el día 9, pero hay una confusión, el día 9 es sábado y en Nogales, Arizona no nos pueden atender el día sábado. Entonces será 7 y 8 de octubre la vacunación, el día 7 irán las personas que tienen folio del 1 al 1000 y el día 8 irán los que tienen folio del 1001 en adelante. La movilización correrá por parte de una empresa particular que apoyará al ayuntamiento. Los menores y su tutor deben estar en el terreno que está en la entrada de la Colonia San Miguel para ser trasladados por la Garita Mariposa. A la entrada de la Colonia San Miguel, ahí será el abordaje de los autobuses a las 7 de la mañana, de ahí partiremos a lo que es la Garita Mariposa donde se les dará entrada a los autobuses. Personal médico estará de base en las unidades y se contará con el apoyo de Cruz Roja, pero es de suma importancia que los menores vayan desayunados para evitar contratiempos. Con la adrenalina que manejan, el aumento de adrenalina por el miedo a la vacuna, a la aguja o simplemente al proceso, se les sube la adrenalina y se les baja el azúcar, entonces sí llegan a convulsionar las personas. Por eso les pedimos, es muy importante que tengan bien presente esto, que el niño vaya bien desayunado. Tienen que ir con una identificación, no se va a dejar permitir el abordaje al autobús a ningún niño que no lleve una identificación oficial. Claudia Gómez, Meganoticias.